Hola amigos, a continuación veremos los pasos que debemos seguir antes, durante y después de un deslizamiento. Identifique rutas de evacuación y capacita a la comunidad. Cuando llueve, mantengas atento a los sonidos de retumbos y desprendimientos de rocas u otros materiales. Promueva la deforestación y el buen uso del suelo. Durante... Evacue inmediatamente y no intente rescatar ningún bien. Mantengas atento a las noticias y recomendaciones oficiales que se difundan. Y dirige al albergue que le corresponda. Permanezca en un sitio seguro y alerta a las recomendaciones de las autoridades. Después... No intente regresar a las áreas afectadas hasta que las autoridades se lo indiquen. Recuerda la asesoría de un experto para que evalúe las posibles amenazas de deslizamientos en el lugar. Facilite el proceso de registro y censo de personas afectadas. Porque es mejor... Prevenir. Prevenir. No. 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 No.